Hola, soy Gonzalo Álvarez y vamos hoy a aprender cómo hacer, cómo hacer este efecto. Un lápiz clavado en la mano. Un lápiz clavado en la mano. Es lo que vamos a hacer para que veáis cómo se hace esto. Para ello vamos a utilizar estos materiales. Primero vamos a necesitar un lápiz. Un lápiz. Hacer posible que sea un lápiz muy reconocible, como estos de toda la vida, que son los Stadler de toda la vida. Todo el mundo los reconoce y es fácil ver que es un lápiz. Vamos a necesitar un cúter. Vamos a necesitar un trozo de tela, de tela de algodón. Esto es un recorte de una camisa, directamente de una camisa vieja. Pues directamente vamos a utilizar algo de papel higiénico, pegamento super glue o cualquier pegamento que tengáis por casa. Unas tijeritas. Un par de pincelitos. Estos son los que yo he utilizado siempre para lo que es la sangre y el maquillaje. Y podéis tener también un par de ellos de los más baratos de las tiendas de los chinos o lo que fuera. Unos vasitos desechables. Polvos translúcidos. Recordad siempre polvos translúcidos que los podéis tener de vuestra madre o de alguien de casa. Una borla para aplicar los polvos translúcidos. Maquillaje color carne. Yo utilizo uno al alcohol pero podéis utilizar cualquiera en crema. Un delineador de párpados que sea de pincelito. Ve. Que sea de pincelito y de color negro. Sangre falsa. Ve. Sangre falsa. Líquida. Látex. Que es muy importante en lo que es el látex. Un trocito de madera. Que es donde vamos a cortar el lápiz. Vamos a necesitar también pegamento de postizo. Yo utilizo mastic. Lo podéis comprar en cualquier tienda o juguetería. Es para pegar postizo. Un secador. Y nada más por ahora. Vamos a empezar. Para empezar vamos a utilizar lo que es el taco. El taco lo utilizamos sobre todo para no rayar ni cortar lo que es la mesa. Lo ideal para esto es que dejemos un trozo más pequeño para la palma. O sea, el filo para la palma. Corto por aquí. Y lo que sobresalga tiene que ser más largo hacia arriba. Cortad por aquí. Y mirad bien. Apoyamos el cúter. Y ahora vamos a intentar darle vueltas de esta manera. ¿Lo veis? Así solo tendréis que hacer esto. ¿Veis? Acaba de romper casi limpiamente. De esta manera evitaremos partirlo de una sola vez. Ahora lo que tenemos que hacer es, evitando cortarlo, es dejarlo sin una sola astilla. Dejarlo completamente lisa. ¿Lo veis? Así. Y en este lado también. ¿Veis las pequeñas astillas que hay aquí? Pues las terminamos de cortar. Pero y así de este modo nos evitamos cortarlo de una sola vez. Lo que tenemos que hacer ahora es coger la tela, las tijeras, y cortamos y vamos a cortar un trozo. Pegamento. Pegamento en plan superglue o cualquier pegamento de secado rápido. Bien. Vamos a ponerle pegamento en lápiz aquí. Y ahora cogemos la tela y se la pegamos encima. De tal manera podemos ayudarnos con la punta de alguna herramienta. Por ejemplo, yo voy a coger este malicate, como puede ser cualquier otra cosa. Las tijeras o lo que fuera. Y presionamos para que se quede pegado. Y vamos a ponerle un poco de pegamento también en el otro lado. Pero no con los dedos porque si os dais cuenta el pegamento traspasa la tela y se os puede quedar pegado a los dedos. Y esperad a que seque. Una vez que ya esté seco, lo que vamos a hacer es cortarlo alrededor. Lo cortamos así. El otro lado hacemos exactamente igual. Lo cortamos alrededor como unos 5 milímetros. Y vamos a cortar un trozo. Un trozo. Y lo dejamos cuadrando así mismo. Luego cogemos otro trozo. Y lo dejamos tal que así mismo. Cogemos el resto y lo ponemos para un lado. Pegamento. Pegamento en plan super glue o cualquier pegamento de secado rápido. Bien. Vamos a ponerle pegamento en plan super glue aquí. Y ahora cogemos la tela y se la pegamos encima. De tal manera podemos ayudarnos con la punta de alguna herramienta. Por ejemplo, yo voy a coger este malicate. Como puede ser cualquier otra cosa. Las tijeras o lo que fuera. Y presionamos para que se quede pegado. ¿Lo veis? Tiene que quedar completamente pegado. Vamos a olvidarnos de él durante un ratito. Y vamos a ponerle un poco de pegamento también en el otro. Y esperar a que seque. Una vez que ya esté seco. Lo que vamos a hacer es cortarlo alrededor. El otro lado hacemos exactamente igual. Lo cortamos alrededor como unos 5 milímetros. Una vez terminado esto, vamos a coger papel higiénico y lo vamos a dejar aquí a mano. Ahora, importante, el bote de látex. Coger un vasito de plástico. Echar un poquito de látex dentro. Un poquito, solamente. No necesitamos mucho. Recordad, el látex tiene que ser siempre al amoníaco. Recordad que siempre tiene que ser al amoníaco. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a coger el papel. Porque como yo me lo voy a hacer a mí mismo, primero voy a cortar el papel para no tener que cortarlo con la pieza ya pegada. Vamos a romper un par de trocitos. Hacer posibles unos trozos estrechos. Y tienen que ser rotos. No cortados con las tijeras. Porque así el papel se difumirá un poquito más. Y cuando tengamos ya unos cuantos trozos, lo que vamos a hacer es utilizar la maderita. Y lo vamos a poner encima para que no se vuelva. Y ahora vamos a comenzar. Lo primero de todo es embadurnar muy bien la tela con mástic, el pegamento de postizo. Vamos a poner bastante pegamento en la parte de la tela. Intentar que sea en medio de los huesos. Presionar. Presionar. Los laterales. Y despegar. También podéis reforzar si queréis con el propio pegamento de postizo. Si se os ha quedado algo medio despegado, lo podéis aprovechar. Bien, es bueno ponerle otro poco de pegamento justo por donde va. Y ahora añadimos secador. El mástico funciona como un pegamento de contacto. Entonces es bueno darle secador para que cuando lo peguemos quede medio seco y se quede medianamente mordiente. Bien. ¿Os dais cuenta? Ahora el lápiz baila un poquito. También suele bailar precisamente porque... Porque es muy largo y tiende a bailar porque le falta lo que es una resistencia alrededor. Que se lo daremos con el lápiz. Precisamente por eso le hemos puesto tela. Para que quede más pegado. Muy bien. ¿Veis que se va despegando? Bien. Podemos intentar forzar a que se quede pegado de una sola vez. Presionándolo un poquito y esperándolo. Una vez que está pegado, se mueve mucho menos. Pero aún así se mueve. Bien. Una vez que lo tengamos, vamos a ponerle pegamento. También vamos a echarle pegamento al otro lado. Vamos a calcular exactamente dónde va y la misma posición del lápiz. ¿Lo veis? Si las letras están por este lado, las letras por este. Y luego también tenemos que mirar que vaya por este lado también. ¿Veis que cuadra? Ahí cuadra. Pues ahora lo que vamos a hacer es embadurnarlo bien. Calculamos y pegamos. Una vez tengamos hecho esto, ahora lo que vamos a hacer es coger nuestro látex, cogemos un pincel de usar y tirar. Normalmente estos pinceles son solamente para eso. Y vamos a intentar... Este vasito no tiene látex, este sí. Vamos a coger nuestros papelitos y vamos a ir poniendo los papelitos alrededor de la herida. Ponemos primero un poco de látex. Y ahora seguidamente lo que vamos a ir es añadiendo papeles y papeles y papeles. Cada capa de papel tiene que luego estar por delante, o sea, por debajo y por encima. Ahora le damos secador. Cogemos esto para que no se nos vuelven los papeles. Y ahora os recomiendo que cojamos... Yo en este caso voy a coger un poco de alcohol porque se evapora muy rápido. Y lo que voy a hacer es, con el dedo mojado en alcohol... El dedo mojado en alcohol voy a apretarlo todo para que se quede igualado. En este tipo de heridas es bueno... Que utilicéis bastante papel, sobre todo cerca del lápiz... Y lo vayáis pegando... Siempre con látex para crear una buena capa. Pero siempre de cerca a fuera. ¡Gracias! Muy bien... Ahora empezamos con el otro lado. ¡Gracias! 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 Una vez que tengamos ya hecho esto, ahora lo que vamos a hacer... Voy a separar un poco del látex del lápiz. Y lo vamos separando con mucho cuidado. Pero no lo llevéis hasta el final, porque así debilitaríais la pieza. ¡Gracias! 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 Una vez tengamos hecho esto Una vez que tengamos hecho esto Vamos a coger nuestro maquillaje En este caso el Mía Grand Coal Cogemos un pincelito Es bueno hacerlo con un pincelito Porque nos va a permitir controlar mejor Donde ponemos el maquillaje Solo necesitamos poner el maquillaje en En estas partes También podéis poner menos maquillaje en esta parte En la parte de la herida de alrededor Porque así parecerá que la piel se le ha ido la sangre Aquí hacemos el sacramento Y ahora con el dedo difuminamos un poquito Bien, cogemos los polvos translúcidos Esto es para quitarle el brillo Y con los polvos translúcidos le ponemos un poquito alrededor incluido en la mano Veis, un poquito así Es para quitarle todo el brillo Tanto al maquillaje como al látex Y si quedara por ahí Con la borla Vamos aplicando También podemos utilizar el propio polvo para extender un poco más el maquillaje Y aquí en la palma de la mano hacemos exactamente igual Y aquí podemos extender un poco más Muy bien Una vez tengamos hecho esto Lo que vamos a hacer Es coger nuestro delineador de ojos Recordad, negro Y pintamos un poquito alrededor De donde está la herida Una vez tengamos hecho esto Ahora solo tendríamos que ocuparnos De apretar bien la herida Que ahora no se nos va a quedar pegada Porque está todo con polvo Apretamos definitivamente Y ahora Lo que deberíamos hacer Es coger Otro vasito Y ponemos Un chorrito de sangre Una vez tengamos el chorrito de sangre Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es Vamos a colocar Algo para que no se nos manche Y ponemos Sangre Alrededor Alrededor Y así es como vamos a lograr Que el efecto sea completo Ponemos Donde veamos Que se note un poco En la parte del maquillaje Ponemos un poco Y nada más Así Bien Este es el efecto Muchas gracias Muchas gracias por Muchas gracias por Conectarse con Uncomo Soy Gonzalo Álvarez Y ya volveremos Con otros tutoriales Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!